Atrevas a cantarla conmigo Estoy igual que tú, he llorado Y no me he rendido Si no estoy de pie Por la muerte en el cielo Conmigo Me golpearon fuego Contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios Mi destino Me soy de pie Porque confío en Dios Y no en el hombre ¿Dónde está ese grito de victoria? Sé que has tenido muchas luchas Y has intentado devolverte Teniendo en manos Lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte Olvidando lo que te hicieron? Yo igual que tú, he llorado Y no me he rendido Dígalo Si no estoy de pie ¡Vamos! ¡Vamos! Y me golpearon fuerte Contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios Mi destino Estoy de pie Porque no me he rendido Y no en el hombre ¡Vamos! 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 La pared Dios si no es Dios